El Ejército de Nicaragua debería de estar en la primera línea de combate acompañando a la población en cuanto a la pandemia del coronavirus, dijo el general en retiro Hugo Torres. Acompañando las campañas de prevención, acompañando el llamado de las asociaciones médicas para frenar índices mayores de contagios que desborden las capacidades de poderle hacer frente con el personal sanitario existente y los recursos existentes. Y evitar así que el número de víctimas no se multiplique por miles, como todo mundo está temiendo. El Ejército debería de, sin temor a ser acusado de estar deliberando, de estar metiéndose en política, debería de acompañar el llamado de las asociaciones médicas, cuando menos. Y disponer sus recursos organizativos, sus recursos médicos para participar en este enfrentamiento al coronavirus. Esperemos que el temor no los invada y a ser cuestionados, a ser sancionados por la pareja en el poder y prive el amor a su pueblo. Es una gran oportunidad para que la jefatura del Ejército, que ha sido cuestionada seriamente, dé un paso al frente y diga aquí estamos, a la par del pueblo de Nicaragua. Aquí estamos haciendo el llamado a la cuarentena necesaria. Con eso se evitarían mayores cuestionamientos por el momento y darían su granito de arena para evitar miles de víctimas, probablemente si no se toman con urgencia este tipo de medidas. El Ministerio de Salud reportó este martes 1.118 casos positivos de COVID-19 y 46 decesos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.